Después de casi dos semanas de búsqueda, finalmente un buque de la Marina Francesa registra señales de una de las cajas negras del avión de Egypt Air siniestrado. Los dispositivos de grabación de a bordo, como los de esta imagen de archivo, pueden emitir señales de radar hasta cinco semanas luego de un accidente aéreo. El 19 de mayo, el Airbus A320 de Egypt Air desapareció mientras se dirigía a El Cairo desde París, después de cuatro horas de vuelo, poco después de entrar en el espacio aéreo egipcio. A bordo viajaban 66 pasajeros. Una de las líneas de investigación apunta a un ataque terrorista. Se sabe que el avión envió alarmas que advertían de humo a bordo, pero el experto en aviación Dieter Hermann dijo en conversación con Deutsche Welle que la hipótesis de un ataque es poco probable. No creo que se trate de un ataque terrorista, creo que se trató de un desperfecto técnico. Si hubiese sido un ataque terrorista, por ejemplo, la detonación de una bomba a bordo a tal altura, a 11.000 metros, el avión se habría destruido completamente y eso lo habríamos visto en los radares. En los primeros días después del accidente, los equipos de búsqueda encontraron solo algunos restos y pertenencias de los pasajeros. Ahora el buque francés de rastreo busca en el fondo del Mediterráneo la caja negra cuyas señales fueron captadas. Se espera que si se logra dar con ella, ayude a saber lo que ocurrió a bordo del vuelo MS-804 de Egypt Air. Gracias por ver el video.